Tras ser atacado a balazos por pistoleros, un hombre perdió la vida esta mañana cuando conducía un automóvil sobre la avenida Rómulo Garza y Juan Pablo II en San Nicolás. El fallecido de nombre Santiago Aarón Urbina Arellano trabajaba como encargado del bar La Caprichosa del sector Linda Vista. Un ladrón logró escapar esta mañana con un botín de joyería y aparatos de las instalaciones de una tienda Coppel en el centro de Monterrey. Aunque los policías recibieron el reporte de que había un hombre al interior del negocio, cuando llegaron ya no pudieron localizarlo. Para reforzar la seguridad y prevenir la entrada y huida de delincuentes, los municipios de San Pedro y Monterrey reactivaron los filtros de vigilancia en los accesos en los que tienen colindancia. De acuerdo con Fuentes, el operativo en el que también se aposta el C4 Móvil San Petrino funcionará de manera aleatoria las 24 horas. El primer filtro se instaló en el cruce de Calzada San Pedro y Fuentes del Valle. El gobernador Jaime Rodríguez dijo hoy que la Comisión Estatal Electoral puede utilizar parte del dinero destinado para la compra de un edificio en la realización de las elecciones extraordinarias en Monterrey, pues el recurso no está etiquetado. Rodríguez señaló que no se trata de un ahorro, sino de recursos no ejercidos por el organismo electoral.